Elioi, ¿puedo desbloquear otra sala en la zona común principal? Es bueno saberlo. La investigaré cuando pueda. Ahí está. ¿Lista para partir? Vamos. Míranos. Tres curtidos guerreros forjando su camino hacia lo desconocido. Esto promete. La señal de auxilio tenía que estar en una montaña escarpada, ¿no? ¡No! Alimañas. ¿Qué es eso? Eso le dio el golpe de gracia. Baro, ve si hay algo por ahí. Ya voy. Al campo de batalla. Empecemos por la Zinit. Vaya, se ve que hay más Zinit aparte de los que conocemos. Es increíble que lucharas con uno de ellos. Y casi no vivo para contarlo. No sé qué hicieron los rebeldes, pero acabaron con su escudo. ¿Qué hacía ella aquí? Puedo acceder a su último archivo, pero usaré el foco para escanear también el campo de batalla. ¿Y qué del juguetito que tenía la Zinit? Parecía que podía manipularlo a su antojo, pero desapareció. Ah, bueno, tú a lo tuyo. Yo te espero aquí. Este espectro tenía la orden de ayudar en el rescate del activo. ¿Quién sabe qué será eso? No, no, no. Según el juguetito. ¡Suscríbete al canal! Tal vez haya un gran salón. Pero hay más allá de la Baja, ¿verdad? Fue para que no lo haga, pero no nos hagan lo que representa. Pero hay más allá en el final, ¿verdad? ¡Es un gran salón. ¡Bien! 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 Parece que los rebeldes llevaban bastante acampando. ¿Estarían vigilando la zona? Un Noceram con un foco. Parece que estaba enviando información sobre el arma a otra parte. ¡No! El arma aún quema. Debo averiguar cómo funciona. Ay, pero lo comprobaré cuando se haya enfriado. Muy bien. Ahora tengo una idea de lo que pasó. Será mejor que vuelva con Eren. ¡Despacio! ¡Despacio! A ver, la que ve lo invisible. ¿Qué descubriste? Este ataque lo planearon de antemano. Encontré un campamento ahí arriba. Los rebeldes llevaban unos días vigilando este lugar. Esperaban a que la Zinit apareciera y así poder probar esa arma. Los Zinit poseen un escudo personal que los vuelve invencibles, pero esa arma logró penetrarlo. El Oceram que la controlaba estaba transmitiendo datos a otra parte. Seguro era un prototipo. Una práctica muy común en los herreros. Les gusta hacer pruebas antes de hacer la versión final. Si reventó, supongo que aún será provisional. Ella estaba buscando algo que había perdido. Su dron tenía instrucciones de recuperar algo llamado el activo. ¿El activo no será la subfunción que según tú había por aquí, Ilithia? ¿Quién sabe? Vamos a hablar con Barrel. Es una buena bajada. Algo excavó un túnel en la montaña. Se ve reciente. Sea lo que sea, fue algo potente. La Zinit que los rebeldes mataron estaba buscando algo llamado el activo. No sabemos lo que es, pero tengo la sospecha de que está allá abajo. Bien, pues bajaremos. Erend, quédate aquí y monta guardia. Esa Zinit no es la única de su clase. Quiero estar alerta si aparecen los demás. Ponte en contacto con el foco si ves algo. Claro. Si hay problemas, les llamaré. Vamos. Aquí abajo hay unas ruinas del mundo antiguo. Dijiste que los Zinit tenían su propia copia de seguridad de Gaia, ¿no? Sí, del laboratorio. Entonces quizá estaban tras Ilithia. Encontraron su escondite y por eso envió la señal de auxilio. Tal vez. ¡Suscríbete al canal! Parece un centro de datos. Quizá pueda acceder a los sistemas de la instalación desde esa consola. Nunca había visto un transmisor como este. Parece que se autodestruyó. Era un laboratorio de Far Zinit. Parece que transmitieron datos desde aquí recientemente. Desde ese dispositivo. ¿Ilithia ya no está? Probablemente y quizás nunca estuvo aquí. Pero entonces, ¿por qué los Zinit seguían buscando el activo? A explorar otras ruinas de Far Zinit. Por lo menos no parece que haya enormes máquinas asesinas. O nada que puedas hacer estallar. Todas la Este lugar es enorme. ¿Será una especie de almacén? Quizá el activo está en algún lugar por aquí. Sí lo está. La Sinit no logró encontrarlo. Echemos un vistazo. Y... ¿Cómo se está adaptando Eren? En serio. Pues... Gaia, los Sinit, el foco. Son muchas cosas. Pero cuando lo alcancé en la intimidación y le dije que necesitabas nuestra ayuda, lo dejó todo y dio media vuelta. Es leal. Eso seguro. Una consola de acceso a las unidades de almacenamiento. ¿Puede decirnos si el activo está en una de ellas? Vamos a averiguarlo. 236 contenedores almacenados. Introduzca el número de contenedor que desea recuperar. 236. ¿La señal de auxilio no contenía un número? Tienes razón. Comprobaré el registro. Sonido de la señal. Sonido de las dos. Sonido de las dos. Sonido de Mónica. Sonido de la señora. Sonido de la señora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debió arrancárselo, pero... ¿Por qué? Hola, Elizabeth. Perdón, no sé con qué otro nombre dirigirme a ti. Me llamo Beta. Me temo que seré breve. Tengo pocos minutos antes de que mi guardián descubra mi ausencia y aún debo extraer este implante. Esperaba hallar refugio contigo, pero... Si ves esto, quizá habré muerto. Ten cuidado. Si te enfrentas a Farsinid, son terribles y tienen a Elitía, a Artemis y a Polo. No tienen el núcleo de Gaia para fusionarlas. Tienes que lograrlo o todo habrá sido en vano. Buena suerte. Y adiós. Está... Sigue con vida. Tenemos que llevarla a... ¡Oh, mierda! ¿Puede volar? Eloy. Eloy, ¿me oyes a través de esto? ¿Qué ocurre, Erend? Dos de esos espectros cayeron del cielo. Uno de ellos se dirige hacia ustedes. El otro está esperando aquí arriba. Estamos en camino. Mientras, mantente a cubierto. Entendido. Ponla a salvo en esa sala. Pase lo que pase, viene con nosotros. La protegeré. Debo prepararme para la llegada del espectro. No dejaré que llegue hasta Barley el cielo. ¡Aquí viene! ¡Uy, eres horrible! ¡Uy, eres horrible! ¡Uy, eres horrible! ¡Uy, eres horrible! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Aquí viene! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Si Aspectrox se niega a moverte me tiene acorralado Aguanta ya casi estoy ahí ¡Date prisa! Eso no suena nada bien. Tengo que llegar hasta Eren. ¡Erend! ¡Estoy aquí! ¡Cuidado! ¡Esa cosa está disparando! ¡Tudo cayó! ¡No te mueres! ¡Erend! ¿Qué puedo hacer? ¿Quieres probar un poco? ¡Esperador! ¡Esperador! ¡Le die! ¡Nunca ruido! No tengo niña para ello. ¡ broad! Eloy, ella Te juro que no estoy borracho, pero ahora mismo veo doble Es una larga historia, pero tendrá que esperar Necesita un sanador Tenemos que llevarla a la base de inmediato Claro, sí Bueno, ¿qué esperamos entonces? Ustedes dos vayan por delante Tengo que revisar de nuevo esa arma Si logro averiguar cómo funciona esa cosa Tal vez los Zinit dejen de ser invencibles No ¡Ay, maldición! Bueno, es mejor que nada Tengo que llevarle el fragmento del arma a Gaia para que lo analice Si podemos replicarlo, quizá logremos derrotar a los Zinit También debería echarle un vistazo al clon Barl, ¿y nuestra invitada? Estamos en el pasillo de mantenimiento bajo la sala de control Ah, bien Hola de nuevo Eloy Tenemos una invitada Ya conocemos el origen de la transmisión Sí Y también traje esto El arma a la que pertenecía acabó con el escudo de un Zinit Pero se averió y explotó Si logramos replicarla y mejorarla, tal vez le ganemos la partida a los Zinit Un momento, la escanearé Completado Combinando los resultados de los datos de tu foco Puedo deducir que el arma era muy avanzada Comparable con la tecnología Zinit Pero no su funcionamiento ¿La explosión dañó los datos? Solo sirvió de catalizador En cuanto el arma se dañó, parece que se ejecutó un comando Que purgó todos los datos de su núcleo Al parecer, el objetivo era impedir que los secretos del arma cayeran en manos enemigas Quien haya diseñado esta arma sabía cómo cubrir sus huellas ¿Silence? Por los datos que tienes de él, llegué a la misma conclusión Y no va a cooperar con nosotros Bueno, valió la pena Pero aún hay más Los Zinit tienen a Elitia Y también a Artemis y a Apolo Es una mala noticia Sin embargo, nuestro plan original permanece sin cambios Las dos funciones restantes deberían mejorar mi capacidad de procesamiento Lo suficiente como para absorber a Efesto Bien Vamos paso a paso Bueno, mejor voy a ver al clon Antes de volver ahí afuera Sí, se retiró al pasillo de mantenimiento debajo de nosotros Burl está con ella Claro Gracias, Gaia ¿Por qué está dando problemas? Está bien Hey, Eloy Me alegro de verte bien Entró en pánico al despertar y se tambaleó hasta aquí Pensé que lo mejor era esperarte Hablaré con ella ¿Hola? ¿Eres... Eres Beta, ¿no? Me llamo Eloy ¿Qué ocurre? ¿Es tu herida? Síndrome de abstinencia de Simulacros No... Lo entiendo Extracción de un dispositivo integrado neurológicamente El cerebro, en especial el cerebelo, sufre una especie de... caída libre sensorial Lo real se vuelve... Irreal Distante Dime, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Tienes un foco de sobra? Es primitivo, pero podría servirme Sí Iniciando Bien, Eloy Supongo que quieres información ¿Sobre ti y los Sinit? Sí ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren? ¿Cómo te obtuvieron? Empecemos por el principio Imagino que fingieron la destrucción de su nave hace mil años Parece compatible con su comportamiento Querrían evitar que los siguieran Así que Far Sinit fundó una colonia planetaria Sí, durante unos cientos de años, pero no sobrevivió Algún tipo de catástrofe natural la volvió inhabitable Bien, entonces... Los descendientes de Far Sinit huyeron de un planeta moribundo ¿Y ahora quieren apoderarse de la Tierra? No son sus descendientes ¿Qué? No, son sus descendientes, son ellos Los mismos que abandonaron la Tierra hace mil años ¿No lo sabías? ¿Cómo pueden seguir vivos? Ni siquiera parecen... ¿Qué se hicieron a sí mismos? Es una combinación de fármacos, tratamientos celulares e implantes tecnológicos Y tú, tú... Significa que no soy como ellos Me crearon de camino a la Tierra En la nave Estudié años en mi interfaz de entrenamiento Todo para poder cumplir con mi función El acceso y control al sistema de terraformación ¿Pero por qué? ¿Qué pretenden los Sinit? Asumí que el sistema de Cirodon se había desgregado en varios subcomponentes Y mi función era repararlo No es la intención de los Sinit Creo que quieren limpiar la Tierra y empezar de cero Estamos hablando de los mismos Sinit que vivieron una vez en la Tierra ¿Qué más sabes de ellos? Eran algunas de las personas más ricas y poderosas del planeta Controlaban casi todos los recursos principales, cada industria Gerard, su jefe Él fue quien decidió establecer una base A los otros, Eric, Tilda, Verbena Les molesta su autoridad sobre ellos Pero siempre acaban haciéndole caso Eric es contra el que luché en el laboratorio de Hades ¿Le gusta lastimar a la gente? Sí, lo sé ¿Cómo escapaste de los Sinit? Antes del laboratorio de Hades No pensé que escaparía de ellos Incluso si huía No lograría sobrevivir por mi cuenta ahí Pero después te vi Pensé que quizá podrías ayudarme Y cuando los Sinit hallaron el paradero de Illithia En el Centro de Investigación Biomédica Vi una oportunidad Muy bien, creo que es suficiente por ahora ¿Quieres venir arriba o...? ¿Cuánto tiempo? Ya sabes, tu plan ¿Cuánto tarda Gaia en fabricar un ejército de máquinas que derrote a los Sinit? ¿Cómo sabías? Una estrategia óptima, ¿y? Bueno, aún tengo que conseguir dos funciones subordinadas más Antes de que Gaia pueda absorber a Efesto ¿Qué? ¿Aún no tienen a Efesto? Gaia averigua cómo capturarlo No está confinado en una única... En una única ubicación Claro que no No sabía siquiera quiénes son los Sinit Ya deberías estar al tanto de todo eso Venir aquí fue un error Me encontrarán Hallarán este lugar y me llevarán de vuelta Todo esto fue en vano No van a encontrarnos, Gaia Usa a Minerva para ocultar nuestra ubicación ¿Y eso qué más da? Van demasiado atrasados, jamás los venceremos Todos y todos morirán Oye, cálmate Ahora estás aquí, ¿no? ¿Hay algo que puedas hacer para ayudar? Tengo conocimientos técnicos y viendo el estado de su progreso Seguramente los necesite Geoingeniería, claro Ciencia computacional, física, biología, química Bueno, muy bien A ver qué puedes hacer con eso Habla con Gaia Te veré más tarde ¿Cómo salió? Su herida no es tan grave Pero se arrepiente de venir aquí El sentimiento es mutuo Volveré después y hablaré con ella Espero averiguar algo Bueno, supongo que no vamos a usar el arma de Silence Y ahora hay otro clon de Elizabeth aquí con nosotros Pero no puedo dejar que eso me distraiga Aún tengo que conseguir dos subfunciones Es un poco ruidosa, Eren Lo sé Oye ¿Eren y tú están bien? Nada que no se cure con descanso Pero, ¿estás bien? El asunto de Beta es demasiado Hasta para ti Pues, intento dar un paso a la vez Muy bien Si necesitas algo, solo avísame Así ¿Qué practicas con Zoe? Sí, así es Casi siempre Oye, ella ya lee glifos más rápido que yo Sería un idiota si rechazara su ayuda Por supuesto ¿Cómo les va a todos con Beta? Intenté explicarle a Eren lo que es un clon Pero no entendió nada Zoe puso de ejemplo dos árboles que proceden de la misma semilla Eso le quedó más claro Tengo que volver a irme Estaré pendiente de Beta Procuraré que esté a gusto ¿Ok? Eloy Hola Se me ocurrió pasar a ver cómo estabas Dices después de haber conocido a una persona idéntica a ti Pero que no eres tú En el sótano Imagino que esto será aún más raro para ti que para nosotros ¿Ah? ¿Un poco? Pero Barl dijo que ella tal vez nos ayude con nuestra misión Puede ser Hay algo de lo que quiero que hablemos Es sobre los dioses agrestes Si tienes tiempo, claro ¿Dijiste que querías hablar de los dioses agrestes? Creo que se pueden curar para que vuelvan a proporcionar grano a Canto Llano Gaya me dio unas instrucciones Lo llama, ah, código de reinicio Si se los entregamos a los dioses agrestes, acabará su locura Maravilloso Puede ser Pero hay obstáculos en el camino A menos que el código se los dé Hefesto Los dioses lo rechazarán Gaya me enseñó la solución Unos componentes llamados núcleos principales De máquinas creadas por Hefesto Son similares a los dioses agrestes Acorazados Como el de la plataforma de reparación Sí Gaya me ayudó a encontrar a dos de ellos al oeste Entonces, hay que matar a las máquinas Conseguir los núcleos y Adaptar el código para que los dioses agrestes lo obedezcan Si todo sale bien Pero acabar con dos acorazados no será fácil Lo haremos juntas Bendita seas, Eloy Te enviaré la posición de las máquinas Tengo que irme Que la tierra florezca a tu paso Eloy, metimos unos suministros en ese cofre Toma lo que necesites Ese tal Hefesto Es algo así El herrero personal de Gaya Jamás lo visto Te daba una buena paliza si se te ocurría meterte con su porja ¿Pueden sobrevivir a este frío? Yo también No, no, no No, 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 no Gracias.